hola bienvenido a nuestro canal de youtube suscríbase y active la campanita para que así pueda ser el primero en ver nuestro vídeo mascarilla de aguacate y avena para la piel mixta no es secreto que un cutis combinado resulta difícil de tratar pero créeme no es imposible prueba esta maravillosa mascarilla de avena y aguacate que controla la grasa y suaviza la piel mixta sin necesidad de aplicar decenas de productos a la vez funciona de inmediato encontrar un remedio milagroso para la piel mixta es todo un resto pues necesita controlar el cebo sin resecar alguna parte del rostro aplicado lo bueno es que con simple ingrediente que tienes en tu cocina como la avena y el aguacate puedes crear una mascarilla fácil que tonifica limpia y humeta a profundidad en menos de lo que canta un gallo somos en salud y en forma suscríbase y activa la campanita para que así pueda ser el primero en ver nuestro vídeo y y y y y y y